En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida a este octavo y último encuentro del ciclo en que hemos abordado los aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Hoy trataremos el tema Forma del Estado y Gestión Fiscal. En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y por supuesto también por Pauta desde donde estamos transmitiendo esta reunión. Desde diciembre hemos estado abordando distintas aristas económicas de la Constitución a propósito de este libro titulado justamente Aspectos Económicos de la Constitución, editado por el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien es además profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y por el expresidente del Banco Central e investigador del CEP, Rodrigo Vergara. Hemos estado conversando con los otros siete profesionales que estuvieron elaborando este libro, Ocho Economistas y una Filosofa. Y con ellos hemos estado hablando sobre, por ejemplo, la importancia de preservar la autonomía del Banco Central de los Derechos Sociales, del rol de la minería y el agua, entre muchos otros temas. Todos estos debates que hemos estado teniendo los pueden seguir a través de pauta.cl, donde están alojados los videos de todos estos encuentros que hemos estado teniendo en los últimos ya dos meses. Hoy es el turno de hablar de la forma y gestión del Estado, un tema muy relevante pensando en los desafíos que tenemos en nuestro país en términos de centralización. Y para eso nos vamos a conectar en unos instantes más con el investigador, el director de Horizontal y Vicepresidente de Banco Estado, Pablo Correa. Y también con Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y Vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Ambos nos van a estar acompañando de manera remota. Pero antes, para dar la bienvenida a este octavo y último encuentro, nos vamos a conectar con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio de Razzuris, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Junto con saludar a todos ustedes, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muy especialmente al Centro de Estudios Públicos, a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y a Radio Pauta, por este ciclo de diálogos constitucionales que hoy llega a su fin y en el que hemos tenido el privilegio de participar. Un ciclo que ha recorrido los principales contenidos del libro Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile, editado por los economistas Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés, a quienes también aprovecho de agradecer el aporte que con este trabajo han hecho a una mejor comprensión de lo que conlleva el debate constitucional. Ellos y los distintos autores de cada capítulo nos han entregado fundamentos para un entendimiento más acabado de los temas tan significativos como la Constitución, los derechos económicos y sociales, la propiedad privada, el Estado subsidiario, el Estado empresario, las formas del Estado, la gestión fiscal que veremos a continuación. Chile enfrenta un momento clave en su historia y la mejor forma de abordarlo es con un alto sentido de responsabilidad, lo que parte por tratar de comprender aquello que está en discusión y recabar experiencias y propuestas que buscan aportar al debate no sólo desde el conocimiento experto, sino también teniendo como objetivo el bien común. Por otra parte, como Cámara Chilena de la Constitución, tenemos el firme convencimiento de que el diálogo es el único camino posible para construir un mejor país. Y este ciclo que hoy termina ha sido un paso importante en este camino, por lo que esperamos sea un insumo en forma y fondo para lo que será la discusión de la nueva Constitución. Nuestro compromiso como gremio es que seguiremos colaborando con múltiples iniciativas que buscan dar oportunidad al debate, aportar a la credibilidad del proceso y a la apropiación ciudadana de nuestra Constitución. Todo con el objeto de salir fortalecidos como país de este momento histórico que nos toca vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por estas palabras. Y como les adelantábamos, hoy es el turno de hablar de la gestión fiscal y formas del Estado y para eso nos vamos a conectar con los dos autores de este capítulo quienes nos van a estar acompañando de manera remota. Pablo Correa, director de Horizontal y vicepresidente de Banco Estado y Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Jorge, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este último encuentro. Bueno, encantado de estar aquí y poder conversar estos temas. Muchas gracias. Pregunta general para partir esta conversación de todos los temas que pueden afectar el contexto económico de la Constitución. ¿Por qué les pareció relevante incluir este sobre las formas del Estado? Partamos contigo, Pablo. Bueno, yo te diría de que probablemente de todos los aspectos que hoy día aborda, cierto, este libro, este probablemente es el que ha tenido un cambio constitucional más reciente. Tal vez vale la pena recordar, cierto, de que el año 2018 se modificó la Constitución, cierto, y junto con la elección ahora el 11 de abril de los miembros de la Convención Constituyente vamos a elegir, cierto, a nuestros gobernadores regionales. Cosa que tiene que ver justamente con la administración y la forma del Estado, no desde el punto de vista presupuestario, pero sí desde el punto de vista político. Y eso fue una discusión constitucional, una discusión de que requirió, cierto, de modificar la Constitución y que la coincidencia es de que vamos a elegir los constituyentes y los gobernadores regionales la misma fecha y, por decirlo así, se van a inaugurar ambos procesos casi en forma simultánea. Vamos a tener un hito muy significativo desde el punto de vista político en la elección de la máxima autoridad regional en forma, cierto, democrática por primera vez el 11 de abril y en forma conjunta vamos a estar eligiendo a quienes van a redactar la nueva Constitución. Entonces creemos que el tema de cómo nos organizamos como Estado, cuánto poder político, cuánto poder presupuestario también, que fue uno de los temas que no se abordaron tal vez con tanta profundidad como los temas de descentralización política en la reforma del 2018, van a ser parte central o debiesen ser parte central de la discusión de esa convención constituyente y también tienen implicaciones, dado que el título del libro, cierto, son los aspectos económicos de la Constitución, tienen implicancias muy relevantes sobre la gestión presupuestaria del Estado y tienen implicancias también sobre la sostenibilidad fiscal del Estado. Por lo tanto, nos pareció que tanto por las reformas recientes como por un deseo que parece cierto ser histórico y creciente de este Santiago no es Chile, era algo que no podíamos obviar y que era algo que sin lugar a dudas teníamos que tratar desde ambos aspectos, desde el punto de vista de darle más poder, cierto, y más autonomía en las regiones, pero siempre sin descuidar las implicancias presupuestarias y fiscales que podía acarrear este proceso en forma paralela. Sí, hay modificaciones justamente a las que nos vamos a enfrentar en los próximos tres meses. ¿Cuál es el marco actual sobre el cual se va a estar construyendo este debate, Jorge? Bueno, quería complementar una cosa antes con la pregunta anterior, que el tema de la forma y organización del Estado en términos de la descentralización también finalmente tiene que ver con el bienestar que tienen los ciudadanos en los distintos territorios, entonces por eso que este tema lo elegimos porque se relaciona directamente con eso, la forma en que uno organiza el Estado, cuánto poder de decisión o recursos tengan las regiones y los municipios incide en la calidad de vida de las personas. Entonces es una cosa fundamental para considerar este tema. Entonces, el punto de partida de lo actual, yo creo que hay que diferenciar entre municipios y gobiernos regionales. Los municipios tradicionalmente han tenido autonomía financiera, tienen sus propios presupuestos y sus presupuestos no están en la ley de presupuestos. A diferencia de los gobiernos regionales en que para efectos presupuestarios prácticamente se tratan como un servicio público. Y por eso es que ahora viene este gran cambio que mencionaba Pablo respecto de que los gobernadores van a ser electos con voto popular y no van a ser designados por el presidente de la República como ha sido tradicionalmente. Entonces eso va a generar una tensión política que no estamos acostumbrados. Porque si bien siempre un intendente actual ha velado por los intereses de su región, finalmente tiene que obedecer al presidente de la República de turno. En cambio, cuando sea un gobernador electo con sus propios votos, con sus propios ciudadanos apoyándolo, no va a tener esa subordinación. Y por lo tanto, el nivel de presión o incluso de protesta que sea capaz de hacer para velar por los intereses de su región, va a generar una tensión política que no hemos visto antes. Incluso, aunque sean de la misma coalición gobernante, se va a producir una tensión que no hemos visto. Entonces, eso genera como un problema que es necesario abordar. O sea, pensamos que la situación actual no es de equilibrio. No es de equilibrio por esta razón política y no es de equilibrio por esta acumulación de desarrollo inequitativo que hemos tenido a lo largo del tiempo. Claro, tú mencionabas, Jorge, el tema de la atención política y eso también se puede transformar tal vez en problemas para la sostenibilidad de la finanza, que es otro de los temas que abordan justamente en este capítulo sobre lo que se ha logrado con el actual ordenamiento, que es cuidar las finanzas públicas. Pablo, en términos de ese concepto, ¿cuáles fueron los hallazgos sobre la actual forma en que nos estamos organizando? Pablo, sí. Estamos retomando la conexión con Pablo. Mientras, Jorge, si quiere, seguimos nosotros con la conversación sobre la sostenibilidad de la finanza. Bueno, en los temas de descentralización, si uno revisa experiencias internacionales, hay una tensión tradicional entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y cuánta autonomía se le da a los gobiernos subnacionales. Y por gobiernos subnacionales podemos incluir municipios y gobiernos regionales, en el caso chileno. Y en esa tensión, tradicionalmente el Estado chileno como que ha tomado parte por jugársela mucho más fuerte con la sostenibilidad fiscal. Y en ese sentido ha tenido como mano dura, digamos, o control férreo sobre las finanzas subnacionales. Y eso nos ha ayudado efectivamente, porque como los gobiernos subnacionales no pueden emitir deuda, el gobierno central controla totalmente el nivel de déficit o de deuda agregado que tiene. Eso no ocurre en otros países federales, por ejemplo, como Argentina, Brasil, donde los Estados, México también, donde los Estados se pueden endeudar, y por lo tanto la deuda del país aumenta, no solo con la deuda del gobierno central, sino con la de los Estados, y el gobierno central tiene poco control sobre eso. Entonces, en esa tensión, Chile tiene total control, podríamos decir, sobre la responsabilidad fiscal casi de los gobiernos subnacionales. Pero la contrapartida es que eso ha generado un desarrollo inequitativo, con lugares mucho más rezagados, territorios mucho más rezagados que otros. Y por lo tanto, ese es el reequilibrio que pensamos que se tiene que producir con la discusión constitucional. O sea, avanzar en desarrollos más equitativos, pero sin sacrificar sostenibilidad fiscal. Claro, uno de los objetivos de la sostenibilidad fiscal, otra parte es justamente esa inequidad, y en este capítulo también detallan bastante cómo en cifras se ha plasmado eso. Claro, o sea, uno puede agarrar un par de indicadores, hay estudios mucho más profundos para analizar los datos. Nosotros aquí, a modo de ejemplo, y citamos bastante bibliografía, podemos mencionar un par de temas. Por ejemplo, si uno toma el PIB per cápita, en Antofagasta es 22 millones anuales por persona, y en la región de la Araucanía es 4 millones anuales por persona. O sea, una diferencia muy grande. Si uno toma otro indicador como pobreza, en Vitacura la pobreza es de un 0,1% de la población. Y en Cholchol, que es una comuna de la Araucanía, es 42%. O sea, vivimos con esas tremendas, tremendas inequidades territoriales. Entre otro tipo de inequidades que tenemos en el país, pero la territorial es una muy fuerte, y por lo tanto creemos que hay que avanzar mucho más en eso. Pero el riesgo, claro, alguien diría, bueno, avancemos en eso. Pero ¿por qué esto es una discusión que genera una tensión? Porque en otros países donde han tratado de avanzar en eso, han sacrificado mucho de responsabilidad fiscal. Ha aumentado mucho la deuda, y se han generado otro tipo de desórdenes fiscales, en que finalmente afecta el desarrollo del país como un todo. Entonces, por eso que no es un problema tan simple como decir, bueno, simplemente entreguemos más recursos y más autonomía a los gobiernos regionales y los municipios para terminar esta inequidad. ¿Por qué se puede? Y en materia de si esto es realmente responsabilidad de la Constitución, ¿cuáles fueron ahí las reflexiones que hicieron Pablo? ¿Es materia constitucional hacerse cargo de esta inequidad territorial? Sí, mira, esta fue una pregunta que nos hicimos, yo creo que prácticamente todos los autores a lo largo de todo el libro, de hasta dónde tiene que llegar la Constitución en general. Es decir, tú quieres que la Constitución llegue a un nivel de detalle, por decirlo así como tradicionalmente, como micromanagement, o quieres que la Constitución sea de principios. Y es que esto es un libro, en el sentido de que, por un lado, tú quieres, en lugar a dudas, tener reglas claras y tener reglas que ojalá sean estables en el tiempo. Y eso es lo que tú quieres en una Constitución, ¿cierto? En una Constitución tú quieres que te dé un marco sobre distribución de poderes entre el Estado y las personas, dentro del Estado, entre el gobierno central y las regiones, etcétera, etcétera, y esas sean estables en el tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿no quieres que la Constitución le quite grado de libertad a la deliberación política, que en nuestro caso, y veremos cómo queda, ¿cierto?, reflejado en la nueva Constitución, se hace cada cuatro años con la elección de un nuevo poder ejecutivo y la renovación del poder legislativo, y ese es el juego democrático, y tú no quieres, ¿cierto?, que la Constitución sea una camisa de fuerza. Por lo tanto, a la conclusión que llegamos con Jorge, es que en este caso lo que nos parecía más sensato es que la Constitución establezca principios rectores, ¿dea?, que después gatillen, ¿cierto?, acciones legislativas, ¿dea?, principios rectores que, por decirlo así, mandaten o guíen la acción del legislador y también, por supuesto, del ejecutivo, en el caso de aquellos proyectos, por ejemplo, que tengan una característica, y acá vinculándolo con el otro tema, de que Jorge trabajó aquellos proyectos que sean de iniciativa exclusiva del presidente, por lo tanto, el mandato puede ser al ejecutivo o al legislativo, pero siempre guiado por ciertos principios constitucionales y después el resto, el detalle, el micromanagement, por decirlo así, se hace a nivel de la ley, entendiendo que también la ley es más dinámica en el tiempo y refleja de mejor manera las preferencias, ¿cierto?, de la ciudadanía, pero hay ciertas cosas que creemos que van a ser más permanentes en el tiempo, como los principios de, ¿sabes qué?, los órganos del Estado tienen que garantizar un desarrollo exigitivo entre los diferentes territorios. ¿Sabes qué?, tiene que haber cierta responsabilidad fiscal que le corresponde no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. ¿Sabes qué?, cuando haya una externalidad negativa que un territorio A descarga sobre un territorio B, bueno, se le compense. ¿Sabes qué?, cuando tengamos un territorio regado entre el resto de territorios, vamos a ayudarlo para que se acerque a su nivel de vida al del resto. ¿Y cómo lo hacemos? Como la transferencia de recursos, pretenses, etc. Eso es lo que a nivel de la ley. La buena noticia es que no seríamos los primeros en abordar justamente estos temas a nivel constitucional. En el libro citan dos ejemplos, el de Colombia y el de España, que también abordaron esto. ¿Cuáles fueron los hallazgos en ese estudio, Jorge? Claro, hay muchas experiencias internacionales en materia de descentralización, algunas exitosas y otras no, y de ambas se puede aprender. Y nosotros elegimos profundizar un poco en dos, en Colombia y en España, efectivamente. Colombia tiene la gracia en que tuvo que hacer reformas descentralizadoras, pero después tuvo que rectificarla. Colombia es un país mucho más descentralizado hoy que lo que es Chile. Entonces, avanzó en descentralización, pero después hizo bastantes ajustes, porque justamente en esta tensión que mencionábamos antes evidenció que se estaba produciendo un desorden en las finanzas públicas que no era conveniente. Incluso en algunos temas de corrupción. Entonces, es interesante esa experiencia por eso, porque por avanzar en exceso, después hubo que hacer un retroceso, con todos los costos también políticos y sociales que eso puede implicar. Y en el caso de España, también es muy interesante, porque hoy día, bueno, España también, evidentemente, tiene mucho más descentralización que Chile hoy, pero partió de un nivel más centralizado. O sea, eso demuestra que se puede avanzar, se puede avanzar con cierto orden. Y yo destacaría de España dos cosas. Uno, que reconociendo las heterogeneidades entre sus territorios, permitió avanzar a distinto ritmo. Y, derechamente, la Constitución permitía ciertos territorios que avanzaban de forma lenta y otros de forma rápida. Y así lo señalaba. Transfiriéndole muchas más competencias a las rápidas y recursos, obviamente, dejando a las lentas a su propio ritmo. Hoy día ya eso se atendió más a homogenizar, porque ya este proceso, además de esa otra enseñanza, es un proceso de varios años. No es algo rápido, hay que hacerlo pausado para no cometer, tal vez, los mismos errores de Colombia. Y lo otro importante de España es que tiene esta visión que mencionaba Pablo, que la Constitución tiene unos principios rectores bien claros, pero a nivel de principios. No entra en tantos más detalles y esos otros más detalles lo resuelven las leyes. Jorge, estamos con algunos problemas de conexión en este minuto con Jorge. Podemos seguir conversando con Pablo Correa sobre el... Ahí lo vamos a retomar más adelante. Pablo, estábamos hablando justamente de la experiencia de España. ¿Es conveniente tomar este ejemplo considerando también las tensiones que hay a nivel de pueblos distintos, cuantos nacionalidades distintas que existen en ese país y que también hay tensiones bien similares en Chile, en el sur? En Chile, en el sur. Sí, mira, yo te iría, retomando un poco lo que estaba comentando Jorge recién, es que, a ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, volviendo un poco al caso de Colombia, antes de volver al tema de España que tiene, como dices tú, este componente de diferentes naciones en un mismo territorio. En el caso de Colombia, algo que uno debiese aprender, sin lugar a dudas, es que transiciones rápidas sin haber instalado competencias regionales es un buen camino al desastre. En Colombia, cuando parte esto, que parte hace varias décadas atrás, mucho antes de nosotros, por decirlo así, era un país muy centralizado y que, por lo mismo, las diferentes gobernaciones equivalentes a las regiones no tenían, haciendo el paralelo, buenos servicios de salud regionales, buenos servicios de realidad regionales, buenos servicios de educación regional, y simplemente se hizo una transferencia de recursos, simplemente se hizo una transferencia de poder político y de plata. Pero no se hizo una transferencia de capacidades ni de gestión. Y el resultado de eso fue que, décadas después, el nivel de bienestar, el nivel de servicios públicos que tenía la población, seguía siendo muy deficiente. ¿Vean? y mucha parte de recursos públicos habían sido obturados por clientelismos locales, por caudillos locales. Y sucede que al final del día la deuda de las regiones, de los municipios, pasa de una manera a ser igual deuda del país y la termina igual pagando el gobierno central. ¿Vean? Y voy a hacer un paralelo así como, por ejemplo, imagínense ustedes la siguiente situación que nunca va a suceder, hago la aclaración, pero imagínense lo siguiente, Banco del Estado es un servicio autónomo, descentralizado, que va a Nueva York y emite deuda, que no es deuda del gobierno central, es deuda del Banco del Estado y decide no pagarla. ¿Qué va a hacer la DIPRES? ¿Qué va a hacer el gobierno central? ¿Va a dejar de que Banco del Estado de Chile entre en default o probablemente va a terminar pagando la deuda? Lo más probable es que va a terminar pagando la deuda. Bueno, algo similar pasó, ¿cierto? En el caso de Colombia cuando estas gobernaciones, ¿cierto? Se desordenaron, cayeron en ese desorden fiscal y al final el gobierno central dijo, ¿saben qué? Igual me voy a tener que hacer cargo de su deuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahora? Les voy a volver a quitar su autonomía presupuestaria, ya no les puedo quitar su autonomía pública y tuvieron que estar marcha atrás y esa es una lección súper importante que nos pareció y por eso que el caso de Colombia la pusimos en el libro porque nosotros estamos partiendo como mencionamos en un principio con dos leyes. La primera es la ley que probablemente está en el radar de todos que es la elección ¿cierto? democrática de los gobernadores regionales. Pero la segunda ley es el paso de competencias ¿verdad? Y esa probablemente es muchísima significativa para que el proceso de descentralización sea exitoso que es instalar competencias y sin lugar a dudas falta el tercer paso que esas competencias tengan también ¿cierto? un traspaso presupuestario sujeto a responsabilidad y sujeto ¿cierto? a algún grado de autonomía responsabilidad que es lo que pasa que es lo que falta y volvió Jorge para que una vez termine el tema de España pero me parecía muy rescatable contigo mencionar el tema del traspaso de competencias que probablemente es una de las claves que el proceso de descentralización sea exitoso efectivamente redunde en lo que Jorge mencionaba en un principio que es que ¿cierto? en todos los territorios de la república tú tengas un nivel de servicios públicos de educación de salud de urbanismo etcétera que sean relativamente homogéneos o que cumplan cierto un estándar mínimo y que tú no digas sabes que en realidad en Santiago las áreas verdes son de una calidad sustantivamente mejor que en Atacama y hay un o en la Araucanía los servicios de salud no tienen nada que ver con los de Antofagasta esa inequidad territorial es cierto es lo que al final del día uno debiese tratar de tener como objetivo y no perder claro una gran lección el caso de Colombia en el caso de España Jorge que estábamos conversando tú mencionabas esta tensión de las distintas nacionalidades si quieres desarrollar esa idea bueno sí parece que se cortó cuando expliqué ¿qué es del teletrabajo? esta carta de España es que ahora uno ve a España con las autonomías regionales obviamente mucho más descentralizado que Chile pero no siempre fue así entonces lo primero importante es que España evolucionó y entonces uno dice esa evolución es posible lo segundo es que esa evolución fue a lo largo de varios años entonces esa es otra lección que esto hay que hacerlo gradual para ir probando qué funciona qué no funciona evitando errores y quizás evitar retroceder como le pasó a Colombia lo tercero destacable de España es que justamente permitió a los territorios avanzar a distinto ritmo y expresamente definió que iba a haber algunos territorios de avance rápido y otros de avance lento a los de avance rápido les dio autonomía más pronto les dio más competencia les dio más recursos y a los más lentos que consideraba que no estaban tan preparados los dejó ir a otro ritmo que al cabo de ya varios varios años ya se tiende a igualar y los territorios ahora tienen autonomías y competencias más o menos parecidas aunque los regionalismos que tal vez no existen tan fuertemente en Chile ya como temas culturales obviamente agregan un plus adicional al tema español pero todo lo anterior lo podemos sacar como conclusión y también la forma en que lo solucionó España que es muy parecida a la que estamos proponiendo nosotros en que en la constitución pone ciertos principios orientadores pero que en la práctica se traducen en muchas leyes y esas leyes han ido evolucionando pero no así los principios con los cuales decidieron generar este marco de acción las leyes han ido evolucionando incluso también han tenido que ir haciendo adaptaciones al incorporarse a la Unión Europea y también hay una historia de fallos del Tribunal Constitucional de España que ha tenido que ir interpretando los principios que están en la constitución entonces es interesante eso de avanzar a distinto ritmo y también asumir que esto es un proceso un proceso lento o sea no podemos hacer una ley o una constitución que de un año para otro cambie sustantivamente estas prácticas sobre en Chile cuando revisamos nosotros la historia ha sido siempre un estado unitario y altamente centralizado entonces esa es nuestra tradición no es llegar y cambiarla por una norma hay que convivir con esas costumbres y culturas y cambiar gradualmente para no cometer errores claro Jorge tú mencionabas justamente estas ideas rectores que deberían estar en esta constitución que son parte de las conclusiones que tienen del capítulo del libro que estamos revisando hoy día de aspectos económicos de la constitución en este evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción del Centro de Estudios Públicos la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también por pauta y Jorge tú mencionabas el tema de estas ideas rectoras que deberían estar en la constitución ustedes hacen seis recomendaciones que quedan plasmadas en estas tres grandes ideas y uno de los principios que se ha repetido mucho en esta conversación y que ustedes también lo toman como una recomendación es que la constitución debe promover el desarrollo equitativo de los territorios en la práctica ¿cómo se hace esto? Pablo Sí mira primero yo creo que das la clave déjame tal vez tomar un punto de que Jorge mencionó recién respecto al tema de la tradición nosotros revisamos prácticamente toda la historia constitucional desde los reglamentos las constituciones del año 1823 o hay una experiencia fallida ¿cierto? de tener lo que se llamó los reglamentos federales de 1826 y curiosamente siempre está esta tradición de tener un país muy centralizado hasta la constitución de 1980 la constitución de 1980 la original menciona el principio de de regionalización en las pero simplemente dice de que los órganos de del estado o que el estado deberá tender a administrarse en forma tal de promover la la descentralización la regionalización en las reformas del año 2005 del presidente Lagos se modifica y estamos hablando de los primeros el primer capítulo de la constitución ya esto no está escondido por allá en 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 algún capítulo lejano esto es el artículo tercero de la constitución dice cierto de que los órganos del estado o sea todos los órganos del estado tendrán que promover el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones provincias y comunas del país o sea lo que quiero mencionar con esto es de que ese principio primero a promover y fortalecer la regionalización y descentralización por parte del estado lleva 40 años en la constitución y lleva 15 años ya como un desarrollo equitativo y solidario y sin embargo no porque esa constitución se ha llevado a cabo entonces efectivamente lo que tú mencionas Gabriela es súper importante tenerlo claro no porque la constitución cierto mandate o estipule un principio o un mandato a en este caso todos los órganos del estado efectivamente después se lleva a cabo y creo que esa es otra cosa con la cual yo diría todos los autores de este libro nos dimos cuenta cuando fuimos revisando y desglosando la constitución actual incluso por ejemplo cuando revisamos el capítulo con otro capítulo que me tocó trabajar con Lovie Eduardo Escobar y Silvia y Seguirre que era el tema de estado empresario y estado subsidiario a mi coautor Lovie Eduardo Escobar le llamaba la atención que en el artículo 19 de derechos hoy día se habla de los derechos sociales estaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y decía oye pero y Quintero y el norte y las zonas de sacrificio bueno lleva 40 años ahí entonces simplemente hago el punto de que no porque pongamos un montón de principios un montón de derechos un montón de declaración de deseos en la constitución eso garantiza de que efectivamente va a suceder y en ese sentido también levantamos un montón de alertas con Jorge respecto a de que muchos de los principios que nosotros mencionamos sin lugar a dudas podían levantar conflictos prácticos o sea cuando nosotros hablamos por ejemplo de que nos gustaría de que para promover en serio la una organización del estado de que sea lo más descentralizada posible haya un principio de subsidiariedad en las competencias o sea de que el territorio más pequeño o el organismo más pequeño si es competente sea el responsable y que solamente deleye al organismo o al territorio más grande cuando no es competente inmediatamente abre la pregunta de decir bueno y quien dice si es o no es competente o cuando hablamos del principio de decir sabes de que el financiamiento tiene que seguir a las competencias o a las funciones al territorio bueno de inmediatamente una región va a decir sabes de que en realidad la dirección de presupuesto no me está financiando en forma suficiente para que yo pueda ejercer el mandato que la ley me está diciendo que haga entonces efectivamente Gabriela hay que ser muy consciente de que puede ser cierto de que los principios se lean y parezcan muy bien y muy bonitos pero el diablo está en los detalles en este caso en la ley la ley tiene que que baje estos principios tiene que ser una ley muy bien diseñada y tiene que estar muy consciente de que y así tratamos de hacerlo ver con Jorge de que sin lugar a dudas cuando tú estás distribuyendo poder y distribuyendo también recursos en este caso entre gobierno central y regiones o municipios sin lugar a dudas se levantan conflictos y si esos conflictos van a tener cierto que ser resueltos y esa resolución de conflictos no es fácil encontrar un ente de que sea por un lado competente que que pueda conocer y resolver y que al mismo tiempo sea independiente imparcial entonces sin lugar a dudas de que se genera el problema de que finalmente el principio se quede cierto como ha sido el caso del artículo tercero actualmente ahí tal vez durmiendo el sueño de los cursos jorge ¿cómo garantizamos entonces en este debate constitucional que después se redacten leyes acordes a estos grandes principios de la constitución bueno ahí yo creo que van a tener un rol importante las autoridades subnacionales electas todos los alcaldes y los nuevos gobernadores efectivamente yo creo que parte de su rol va a ser velar porque bueno si los principios que proponemos nosotros estuvieran en la constitución pero aún los que ya están como menciona Pablo ya está el promover un desarrollo territorialmente equitativo entonces aún con con esa constitución vigente esos actores políticos tendrían que hacer como una presión por eso y tendrían y pensamos bueno que ese poder político va a ser más fuerte con los gobernadores electos que hoy que son designados los alcaldes tal vez han hecho históricamente esa presión y tal vez no han tenido la suficiente fuerza efectivamente hay una discusión cada vez que se le da una nueva función legal a un municipio a los municipios hay una discusión si es que se le está dando o no el financiamiento adecuado para ejercer bien esa función porque si le das una función a los municipios y no le das los recursos van a hacer mal esa función y luego van a ser mal evaluados los mismos municipios que están a cargo de eso y se genera como un círculo vicioso porque después la conclusión es bueno los municipios no pueden hacer bien ese trabajo pero si nunca los dotaste de las capacidades para cumplir la competencia o la función que les diste es como una profecía autocumplida de que la van a hacer mal entonces ese principio que estamos proponiendo justamente nosotros de que los recursos acompañen las competencias es fundamental y pensamos que los actores políticos son los que van a tener que hacerlo cumplir ahora a nivel de presión política ¿verdad? pero como bien señala Pablo pensamos que finalmente tiene que haber una institución donde se resuelvan si no se resuelve en el ámbito político tiene que haber una institución que lo resuelva hoy día esa institución sería el tribunal constitucional pero nosotros no necesariamente señalamos que esa debe ser la institución podría ser una institución nueva mucho más especializada o sea si vamos a tener muchos temas de competencias de descentralización y de recursos asociados a la descentralización puede ser que la actividad de este ente o sea de la cantidad de solicitudes de resolver conflictos que reciba sea tal y requiera una especificidad tal que ya no sea solamente legal sino que también económica que quizás valga la pena crear un órgano pequeño acotado pero que sea capaz de tomar este tipo de decisiones ¿como un símil de los tribunales ambientales por ejemplo? podría ser una especie de tribunal no sé si llamarle tribunal pero de resolución de competencia en que tenga esa especificidad porque no es para llevarlo al plano al plano de las demandas en tribunales ¿verdad? pero es una instancia que resuelva claro otro elemento otro concepto que también se repite bastante en el capítulo que están abordando ustedes es el principio de la solidaridad territorial la manera en que esto se pueda plasmar después en leyes prácticas tiene los mismos desafíos que el término de la equidad territorial o son cosas distintas Pablo Sí mira como hace un rato atrás mencionó Jorge yo creo que uno de los desafíos prácticos que tenemos tanto a nivel de reconocimiento constitucional como después a nivel de la generación de las normas y de las leyes es que Chile tiene efectivamente una tradición mucho más avanzada y mucho más desarrollada respecto de la gestión municipal que de la gestión regional recordemos cierto de que el proceso de regionalización es del año 1976 en adelante que antes estaban las provincias de que también hay una discusión yo creo todavía no resuelta respecto de de si tenemos que tener tantas regiones o más bien macrozonas pero más bien todo lo que ha sido cierto el tema municipal tiene mucho más desarrollo que el tema de la administración regional entonces por ejemplo existe una figura que está en la constitución en el artículo 122 que tiene que ver con el fondo común municipal de que es una forma de traspasar recursos cierto entre las municipalidades desde digamos en la forma simple las municipalidades más ricas hacia las municipalidades más pobres y esto es importante en base a parámetros o criterios objetivos podemos discutir si esos criterios son correctos o no son correctos si son mejorables o no son perfectibles pero pero existe nuestra recomendación es que algo similar debiese suceder efectivamente también entre regiones ¿por qué? porque hay que reconocer dos cosas hay que reconocer primero de que efectivamente hay regiones que desde el punto de vista del desarrollo tanto social como económico están más rezagadas porque mencionaba cierto con todas las deficiencias que tiene como indicador de bienestar las diferencias de de PIB per cápita entre por ejemplo Antofagasta fuertemente influenciada por por el tema minero y la Araucanía o en temas por ejemplo de conectividad uno hace la comparación entre la región por ejemplo del Bio Bio contra la región de Aysén y la conectividad también es totalmente distinta si uno ve cierto los últimos años y dice mira esto entre comillas se corrige solo la verdad es que la evidencia te señala de que no hay convergencia y en aquellos indicadores donde hay algo de convergencia esa convergencia es muy lenta por lo tanto llegamos a la conclusión que tú dices tienes dos alternativas si no hago nada si sigo haciendo lo mismo esta situación no va a cambiar o va a tomarse muchísimo tiempo en cambiar por lo tanto nuestra sugerencia y lo que está detrás de este principio de solidaridad territorial es de decir sabes de que efectivamente aquí va a tener que haber una transferencia de recursos desde aquellos territorios que efectivamente generan más ingresos que son más ricos que están menos rezagados hacia aquellos territorios hacia aquellas regiones cierto que efectivamente su punto de partida hoy día es más está más atrás claro y lo que es importante sin lugar a duda es de que esto no sea por decirlo así a dedo sino de que sea en base a criterios medibles objetivos que tú puedas seguirlos en el tiempo en otras palabras que la región de Aysén y que el gobernador regional de Aysén por poner un ejemplo no dé por descontado de que todos los años le van a llegar no sé 500 millones de pesos de Antofagasta porque sí ¿verdad? y que no va a tener tampoco una rendición de cuenta y de que es un regalo de Antofagasta y Aysén porque sí ¿verdad? pero básicamente lo que está detrás de eso como te digo es de que esta convergencia de bienestar como te digo en indicadores como puede ser conectividad pobreza educación o ingreso económico hoy día no se está dando y sería bastante ingenuo pensar de que se va a dar en forma espontánea y creemos de que hay que generar un principio que genere después los mecanismos para que efectivamente se pueda acelerar ese proceso de convergencia entre las diferentes regiones claro efectivamente y como tú decías Pablo todas estas ideas la necesidad de traspasar competencia antes del traspaso de las responsabilidades para lograr tanto el desarrollo equitativo como la sustentabilidad fiscal se resumen en un texto que ustedes plantean que debe seguir en la constitución porque el objetivo justamente de los textos que están plasmados en este libro es enriquecer el debate que se va a empezar a dar ya a partir de abril ¿qué esperan aportar en lo práctico en la redacción de la constitución quieren aportar tal vez con una mirada más técnica al debate que se va a dar entre los constituyentes que van a ser electos Jorge bueno ya en términos generales más allá del capítulo sino que del libro como un todo lo que quisimos fue aportar una mirada de los temas económicos principalmente de un grupo de economistas más una filósofa pero que sabía bastante de economía según demostró también en los diálogos pero lo que hicimos hacer es de manera dialogante nosotros no estábamos de acuerdo antes de hacer el libro y bueno si bien algunos nos conocíamos pero tenemos visiones distintas incluso tendencias políticas distintas hemos participado en gobiernos distintos entonces la idea era un grupo que no estaba de acuerdo de antemano y ponerse a discutir los temas y ver los pros y los contras y las alternativas que existían en los distintos temas y las experiencias internacionales exitosas y fallidas en los distintos temas quisimos hacer ese ejercicio y plasmarlo como bien tú sabes en cada capítulo al final los demás autores agregan su comentario a lo que escribieron los redactores del capítulo respectivo y no en todos los casos están de acuerdo en algunos casos hacen puntos en contra o con matices y por lo tanto queríamos demostrar primero que ese ejercicio era posible que se enriquecía pero que también era valioso hacerlo con un método y el método al menos el que tomamos nosotros no es el único método pero fue estudiar la historia constitucional chilena en cada tema estudiar experiencias internacionales en cada tema y ver los pros y los contras de las distintas opciones y de ahí hacer propuestas y sabiendo que esas propuestas pueden ser desafiadas porque justamente vienen los comentarios al final del resto de los autores entonces como ejercicio encontramos que quizás podría ser imitado de alguna forma en el trabajo de los constituyentes pero también pensamos que ojalá existan muchos de estos libros y de hecho han surgido varios libros y ojalá haya más digamos y que puedan ser estudiados por los constituyentes y puedan ser quizás invitados a dialogar al respecto y escuchar muchas posturas porque la idea de la constitución justamente es llegar a un acuerdo que nos dure varios años y que nos esté siguiendo desafiados al día siguiente de haberla aprobada entonces por eso es importante hacer esta discusión muy profunda llegar a estos acuerdos para que después nos perdure Pablo ¿cómo esperas permear tú el debate que se va a dar a partir de abril? Sí mira yo concuerdo con lo que dice Jorge yo creo que cuando iniciamos este ejercicio la verdad es que ninguno tenía como objetivo ocupando tu palabra permear la discusión constituyente más bien lo que lo que quisimos hacer cierto fue juntarnos un grupo de personas que si bien nos conocíamos sabíamos desde un comienzo que teníamos posturas siendo todos economistas y Silvia se ira cierto filósofa pero cercana al mundo de la economía posturas y visiones políticas distintas desde un inicio pero teníamos la impresión de que el perímetro o esas diferencias probablemente no iban a estar tan lejanas una de otras y esto surge cierto poco después de octubre noviembre del año 2019 cuando daba la impresión cierto de que de que toda la sociedad chilena se había como ultra polarizado y que prácticamente era imposible sentarse a conversar y llegar a acuerdos ¿qué es lo que descubrimos? descubrimos varias cosas primero descubrimos que había mucho que aprender de la historia constitucional chilena de que la constitución actual que la constitución que ha sido más modificada entre paréntesis tiene mucho de la constitución del 25 de que hay muchos elementos de que están presentes incluso de las constituciones del siglo 19 de que hay mucha historia en otras palabras de que nuestra constitución actual igual refleja parte importante de nuestra historia segundo yo creo que nos sirvió mucho para aprender hasta dónde llega una constitución que es lo que conversábamos anteriormente que una constitución no es una varita mágica tercero cierto y probablemente lo más valioso es que pese a que tal vez desde en un principio podíamos pensar de que nuestros puntos de partida estaban bastante más lejanos el punto de llegada estaba bastante cercano y por ejemplo en este capítulo en particular las divergencias del resto de los autores del libro son relativamente menores son relativas porque tú había varios de nuestros colegas que decían sí nos parece muy bien lo que Jorge y Pablo plantean pero creemos que las regiones debiesen tener capacidad de tener impuestos locales y tú dices ok perfecto pero pero no parece ser algo así como que hasta acá llegó la conversación nos paramos y no podemos seguir adelante entonces creo que para nosotros fue como te digo un aprendizaje importante y como decía Jorge ojalá que esa forma ese método también se dé en la convención constituyente y ojalá cierto esa impresión que de repente uno se queda cierto de que quienes están proponiendo o los actores políticos cierto que de repente aparecen con posturas que parecen tan irreconciliables les pasa lo mismo que tal vez nos pasó a nosotros que después de revisar la historia de revisar la experiencia comparada y sobre todo de tener en mente el objetivo que tú buscas por ejemplo con Jorge el objetivo que buscamos era ver cómo garantizamos que efectivamente la diferencia de bienestar entre la persona que vive en la región de Antofagasta versus la persona que vive en la región de la Araucanía o el ciudadano de Vitacura versus el ciudadano de Chol Chol se reduzca esa brecha como lo logramos si tú no pierdes ese objetivo creemos que efectivamente es mucho más fácil llegar a un objetivo o a ideas o principios comunes y ojalá eso mismo se produzca en la convención que va a redactar la nueva constitución yo creo que eso es un deseo que compartimos todos quedaron con ganas de haber incluido algún otro tema que no quedó plasmado aquí a ver si estamos esperando un segundo capítulo del libro Aspecto Económico de la Constitución Jorge bueno nos costó el primer ejercicio que hicimos fue elegir los temas efectivamente y hay alguna lista de temas un poco más larga por ejemplo discutimos harto si íbamos a incluir o no la no afectación de los impuestos que es un tema que está en la constitución y que para los economistas es bastante importante ese quedó fuera pero también nos dimos cuenta de una cosa muy sustantiva porque bueno de este diálogo que estamos mencionando que es valioso finalmente éramos casi puros economistas entonces ahí hay un desafío importante tuvimos abogados también que nos apoyaron en el proceso que están en los agradecimientos del libro porque nos dimos cuenta que no era un diálogo posible entre solo economistas que claramente hay una limitación pensamos que tenemos mucho que aportar pero pero reconocemos que hay una limitación y eso también es algo importante que en la que en la constituyente haya distintas visiones de distintas profesiones de distintas de distintas miradas técnicas entonces en esa conclusión en esa reflexión nos dimos cuenta que hay un súper tema que incide en lo económico que quizás no es económico en su en su primera naturaleza pero que es la organización del sistema político o el régimen político que uno va a tener o sea si tenemos un presidencialismo versus un parlamentarismo un régimen mixto ese tema no está abordado pero pero sin duda que esa es en el fondo la forma que se van a resolver todo el resto de los temas cuando nosotros decimos pongamos principios orientadores en la constitución y aterricémoslos en leyes bueno esas leyes van a surgir del sistema político que tengamos y por lo tanto ese al final es un tema súper clave en lo económico también y y eso no lo analizamos tal vez sentimos que nos quedaba un poco grande pero pero no no es un tema que esté ajeno de lo económico al contrario claro Pablo ¿cuál es el capítulo que te gustaría escribir a ti en el segundo la segunda edición de este libro? no no creo que tengamos una segunda una segunda edición ¿cierto? porque vamos a tener la constituyente muy luego pero efectivamente como dice Jorge hay temas como el tema tributario algunos temas laborales pero al final del día no olvidemos de que la constitución ¿cierto? es la constitución política de la república y efectivamente sin lugar a dudas ese es el tema más relevante y más que tal vez un segundo libro ojalá ¿cierto? poder contribuir a la discusión ¿cierto? que se va a iniciar en abril que cada uno de nosotros pueda ser claro y esperamos también haber contribuido a través de este ciclo de seminarios que cerramos hoy quería agradecerles a ustedes Pablo Correa vicepresidente de Banco Estado investigador de Horizontal y Jorge Rodríguez investigador de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Católica y vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta octava edición del ciclo Aspectos Económicos de la Constitución muchas gracias un gusto gracias igual y además quería agradecerles a todos ustedes que nos han estado acompañando desde diciembre en este ciclo de seminarios gracias por su sintonía en nombre del Centro de Estudios Públicos de la Cámara Chilena de la Construcción de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y de Pauta queremos agradecerles por habernos acompañado en este ciclo de seminarios Aspectos Económicos de la Constitución todos los debates que hemos estado teniendo a través de Pauta.cl están alojados en el sitio web de Pauta así que pueden revisarlos cuando ustedes más lo deseen muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión esta fue la última edición de Aspectos Económicos de la Constitución alternativas y propuestas para Chile agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestros próximos encuentros a nuestros próximos encuentros y los próximos encuentros Pauta de Amnapa